Mi hija no se me para, mi hija se me está muriendo en la cama. Seni Altagracia Luna es la madre de la enferma y dice que no cuenta con los recursos para ayudar a su hija. No quiero ver mi hija morir así como está, porque por eso es que mi hija está así, porque no tengo los recursos. Quiero que me ayuden. Si usted quiere ayudar a esta familia puede llamar al teléfono 809-886-589. El doctor Cruz de Emiliano es un médico que ha sanado mucha persona y tengo fe también en ese médico. Que venga y me llame.